Según los denunciantes, el proyecto de mejoramiento de la pila La Unión y los gastos para la limpieza de la arena de la última erupción del volcán de fuego están sobrevalorados, por lo que exigen se investiguen estos hechos para determinar si existe alguna anomalía que constituya delito. Existen ciertas inconformidades por parte de la población en cuanto a malversación de fondos, sobrevaloración de servicios que ha pagado la municipalidad. Uno de los casos que hemos estado viendo es una obra que la municipalidad está realizando que se llama el mejoramiento de la pila La Unión. Las autoridades municipales aseguran que cuentan con el dictamen favorable para la construcción del proyecto cuestionado. Además, dicen que esa manifestación tiene tintes políticos. Le quiero decir que a todo esto ha habido muy mala información. Yo me atrevo a decir conscientemente que ya son tintes políticos los que se están manifestando. Las autoridades municipales cuentan con ocho días para responderle a los vecinos. Por una Guatemala en paz, Julio Zicán.